Para bailar la banda Yo no soy maninero, yo no soy maninero, soy capitán, soy capitán Mamá 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 Para bailar la banda Para bailar la banda Para bailar la banda Una poca desgracia Una poca de gracia Arriba y arriba Para bailar a la banda Para bailar a la banda Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Arriba y arriba Y arriba y arriba Por ti seré, por ti seré Por ti seré Por ti seré